¿Qué tal a todos? Sean de nuevo bienvenidos a nuestro curso de educación de expresión artística en nuestra última clase del día de hoy sobre lo que es nuestra segunda unidad Sean bienvenidos, vamos a hablar de lo que es un reposo completo a lo que es nuestro folleto y las clases que no usamos también Todo empezó en nuestro segundo bloque Aquí empezó lo que es nuestra segunda unidad, nuestro segundo bloque, como ustedes quieran llamar y empezamos viendo ya entonces lo que es los inicios de la pintura y se recuerdan que los inicios de la pintura es donde viene ya como que tantos años, siglos podemos decir que hasta las primeras pinturas se encontraban en lo que eran en las cabellas, en las paredes, en distintos lugares se encontraban lo que eran estos dibujos y ahí luego venían con lo que era la pintura, la pintura era como nuestro medio de imaginación ¿Y qué decía la pintura? Decía que la pintura nos favorece al proceso artístico Aquí nosotros nos damos cuenta de, a pesar, ¿verdad? de que nosotros tuvimos varias cosas, simplemente la pintura era la que estimulaba todas las cosas de nosotros Acá como dijeron, ala, esto va a ser así, esto va a ser así Es un complemento más Esto era lo que era la pintura con nuestra imaginación Era que podíamos imaginar todo Y luego pasamos a lo que eran los dibujos ¿Y qué dicen los dibujos? Decía, el dibujo es el arte visual de expresar algo Bueno, los dibujos tienen, yo lo digo, cuando se, es de expresar todo Es algo cuando vamos a cruzar emociones, cuando vamos a cruzar nuestra vida Vamos a cruzar varias cosas Eso se trata de lo que es el dibujo, de expresar Ustedes dan muchos dibujos, tratan de expresar sus ideas, sus pensamientos Lo que ustedes piensan en lo que es en los dibujos Y ya no venían lo que era ya, lo que eran los crayones Y nosotros nos damos cuenta, y decían los crayones, ¿verdad? Que el crayón era una bacha, una barra hecha de cera Entonces, cuando nos hablamos sobre lo que es esta barra Podemos decir que como bien diseñaron esta cera Ustedes pueden utilizar lo que son pastel, de cera Lo que ustedes, lo que ustedes tengan, pero no hacen todo Lo que ustedes tengan en la casa es lo que ustedes pueden utilizar Entonces, ¿cómo es que no nos dan una secuencia? Que entreviene una secuencia entre el barra Viene el... Ustedes lo utilizan lo que es de madera Ya lo van utilizando lo que es... Ya otros crayones Pero, ¿cómo es que no nos dan desde el inicio de la pintura Hasta los crayones, vamos ahorita? Y luego venimos viendo lo que era la pintura Y aquí si ya nos concentramos ya a ver ¿Qué es una pintura? ¿Y qué les decían? La pintura es el arte de representación gráfica O sea, es el arte de que nosotros miramos Una gran pintura y nos vamos a decir ¡Ah, qué bonita es la pintura! O qué bonito, vea, qué ascozas O qué bonito así Eso es lo que es la pintura Es representar O que nosotros podamos apreciarnos de todo Y ahí era lo que se ha terminado Con lo que era nuestro manual Ya luego uno lo que era Ya lo que es la técnica ractilar Entonces, ¿cómo así? Bueno, entonces ustedes jugaron con las témperas Y lo van a hacer con los dedos Así que más, así, chau Eso, eso, eso Algo así era lo que ustedes hicieron Y por último, teniendo la técnica La de matanto sin ver Y nos damos cuenta Que aquí en la de matanto sin ver Ustedes se dieron cuenta De que esta técnica Era un poquito complicada Porque nos querían tapar los lobos Y ver que no teníamos Dónde estaba el dibujo A ver cómo iba a quedar Pero eso Y luego lo último Con nuestro dibujo personal Y ahí es donde nosotros nos decían Aquí tendrán nuestros dibujos Aquí se terminó todo esto Y aquí Con un miedo todo Entonces Mismo lo que son en total Siete técnicas Pero en sí Son nueve clases Lo importante es que ustedes Vayan hecho Vayan aprendido A lo que es apreciar Lo que son las artes Que hayan aprendido Que no solo es un dibujo Sino que es un dibujo Que a nosotros Nos ayudará En un futuro No tan lejano Entonces Esta semana no hay tareas Porque esta es la última semana No se preocupe Si ustedes no han mandado Ninguna tarea Me la pueden enviar Mucho gusto estar ahí Recibiéndola Si tienen dudas De algo Si tienen alguna tarea No tengan pena Pueden preguntar Sin más que decir Les digo Espero les haya gustado Nos vemos hasta el próximo día Y hasta pronto Bendiciones A la tarde O Gracias.